Ha llegado el momento del anuncio tan grande que tiene que hacer Paseña para este carnaval. Yutlo, el artista tan famoso en Hollywood, reconocido internacionalmente, llega para el carnaval boliviano. Y también la gente de ATV está presente en el Radisson, donde se hizo justamente el anuncio de esta gran noticia. Stephanie Núñez, desde nuestra unidad móvil. Adelante, Stephanie. Así es, Maywa, te cuento muy buenos días, amigos de todo el país. Nos encontramos en el Hotel Radisson, porque ya Paseña anunció, Yutlo se viene a Bolivia. Estará presente en el carnaval cruceño, en el carnaval de Oruro y, por supuesto, en nuestra ciudad de La Paz. Este actor tan esperado está viniendo de la mano del gran promotor del carnaval, que es Paseña. Quien tiene la misión este año de promover nuestro carnaval en el mundo y así será. Se anunció con palmas y todo el reconocimiento de la prensa y todas las personas que esperan que este actor llegue hasta nuestro país. Bueno, ahí tenemos a nuestro compañero Leonel Francese, que justamente se está haciendo cargo de maestro de ceremonias de este gran evento y de este gran anuncio que se está llevando a cabo en la sede de gobierno desde las instalaciones del Hotel Radisson. Sí, señora, escuchó bien Yutlo, conocido. Tuvimos también todo un ciclo de películas de Yutlo en ATV el mes pasado, pues ahora ya está confirmado este gran actor de Hollywood. Llega a Bolivia a pasar el carnaval con esta gran marca de cerveza que tenemos nosotros acá en Bolivia, que es Paseña. Bueno, a ver, Stephanie, no sé si podemos hablar con la gerenta de marketing que ya hizo el anuncio ahí en el Hotel Radisson. Si nos puede contar un poco cuáles son las expectativas de esta gran llegada de Yutlo a Bolivia. Claro que sí, comentarte que vamos a hablar con la señora Cristina Montilla, que nos va a dar un poquito más de detalle acerca de la llegada de este gran actor que está siendo inesperado. Cristina, estamos en vivo para Viva la Mañana, queremos preguntarte cuál es la expectativa que se espera de todo el público con la llegada y cuándo va a llegar este actor hasta nuestro país. Sí, muy contentos, acabamos de confirmar la noticia. Yutlo, el actor británico, llega a Bolivia, él va a disfrutar del carnaval de Oruro y el de Santa Cruz. Él estaría llegando el viernes 13 si todo sale bien, ya están todos los trámites, toda la seguridad, todo coordinado junto con el viceministerio que nos ha apoyado también y muy contentos porque esto va a mostrar otra cara de Bolivia, semejante celebridad, nos va a poner en los ojos del mundo, que es lo que queremos para que todo el mundo venga a disfrutar nuestro carnaval boliviano. Bueno, cámaras de otros países son esperadas para que conozcan nuestro carnaval, principalmente el de Oruro, quien es el carnaval que más nos representa. Así es, hay gente de todo el mundo que va a venir, ya estamos hace muchas semanas al aire con nuestro comercial mostrando las bellas escenas del carnaval de Oruro y sí, va a tener una repercusión muy importante que va a beneficiar a Bolivia. Bueno, Maíwa, adelante. Pues si le podrías preguntar, por favor, ¿cómo se va a manejar el tema de la seguridad de Yutlo? Porque sabemos que es una gran personalidad y sin duda alguna va a haber muchísima gente que se va a querer seguro acercar y sacarse una foto justamente con Yutlo. ¿Cómo se va a manejar el tema de la seguridad, el acercamiento al público que ahora ya lo estará esperando con ansias para el carnaval boliviano? Claro que sí, Maíwa, le voy a hacer la consultita. Bueno, queremos saber el tema de seguridad de Yutlo. ¿Cómo va a estar rodeado la seguridad para brindarle que también su hospedaje en nuestro país sea seguro y que lo pase? Sí, las condiciones de seguridad son muy estrictas, ya lo hemos coordinado con su equipo de seguridad. Él tiene un equipo de seguridad que llega de California y, bueno, también con gente local, con la policía, todo con el apoyo del viceministro de Turismo y creemos que todo va a salir bien. Él está muy contento, muy tranquilo de venir, incluso sabemos que viene su familia para hacer turismo después. Perfecto, Maíwa, como puedes ver, está llegando este actor y, por supuesto, Paseña también está acompañada de bellezas porque dos magníficas lo acompañan, quien será siempre la imagen y para seguirlo a este gran personaje durante el carnaval. Perfecto, Stephanie, muchas gracias por este despacho. Sin duda alguna, una gran noticia que nos da Paseña, Yutlo se hará presente en el carnaval boliviano y seguro más de una fanática o fanático estará ya esperando la llegada de este gran actor a Bolivia.